El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sacudió la Convención Nacional Demócrata el martes en Chicago con una emocionante defensa de la candidatura de Kamala Harris a la presidencia. No necesitamos cuatro años más de bravuconerías, torpezas y caos. Ya hemos visto esa película antes y todos sabemos que la secuela suele ser peor. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. Estamos listos para la presidenta Kamala Harris. Obama, cuyo discurso era el más esperado en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata, hizo una adaptación del esperanzador eslogan que marcó su ascenso a la presidencia en 2008. El exmandatario que gobernó Estados Unidos entre 2009 y 2017 entró a una arena ya emocionada gracias a que su esposa, Michelle, lo antecedió en la palabra con una entusiasta locución. De un hogar de clase media, Kamala se abrió camino hasta convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Mi chica, Kamala Harris, está más que preparada para este momento. Es una de las personas más cualificadas que jamás haya aspirado al cargo de la presidencia. A muchos la efervescencia de Harris les recuerda la emocionante carrera de Obama hacia la Casa Blanca en 2008. La vicepresidenta debutó en la convención la noche del lunes, justo antes del emotivo y enérgico discurso de despedida del presidente Joe Biden, quien fue ovacionado de pie durante varios minutos. A ritmo de rap, rock, pop e incluso reggaetón, los casi 5.000 delegados demócratas nominaron la noche del martes a Harris para asumir la candidatura a la Casa Blanca. Delegados, por favor, sepan lo importantes que son en este proceso tanto ahora como a principios de este mes, cuando llevamos a cabo nuestra votación nominal virtual. Estoy encantado de reafirmar a Kamala Harris como la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Harris, de 59 años, enfrentará una reñida pelea con el republicano Donald Trump para vencer en las elecciones del 5 de noviembre. En un pase televisivo desde el vecino Milwaukee, a donde fue para protagonizar su acto de campaña, la candidata demócrata agradeció su nominación y la de su fórmula vicepresidencial, Tim Walls, actual gobernador de Minnesota. La vicepresidenta ha revitalizado la campaña demócrata, un cambio considerable en comparación a la campaña de Biden que no acumulaba multitudes.